Muy buenas muñecones y muñeconas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a traer doble capítulo de mi guía de gameplays de Demon's Souls. Más un momentito, mientras en lo que se va atando vamos a ir escuchando las cosas. ¿Vale? Y hoy vamos a ir a matar al dragón rojo. ¿Por qué lo vamos a matar? Porque da 20.000 almas, da su alma. Y aparte lo vamos a espantar de una zona en la que el güey está ahorita cuidando el mejor anillo de mi clase, que es de tanque. Esperemos no morir en el proceso, porque está el otro dragón. Y si me da un colazo, pues me mata el dragón azul. ¿Qué el escudo que dan? O sea, ahí te dan por ejemplo... Bueno, nomás estoy viendo cómo se ve la voz, o sea, tratar de subir un poquito más el audio de estos gameplays. A ver, la, la. Muchachón. Ah, se oye bastante bien. Empecemos. Y sigamos explicando. Creo que el sonido, pues está bien, o sea... Pues es ahorita sin editar y ahí como está saliendo, ¿no? Entonces, como dije, ahorita es capítulo doble, porque fuimos a farmear el arco. Fuimos por él, estuvimos farmeando almas para poder comprar flechas que más ocupaban más o menos unas 400. Que es lo que ocupamos para poder alejar al dragón y luego irlo a matar a la zona. Entonces, espero que ya con lo que lo estoy alejando, pues tenerlo a la mitad de vida y ya nomás darle el golpe de gracia. Esperemos que con 400 sea más que suficiente, muñecón. Si no, pues va a ser manqueada y, como dije, o sea, errores, ¿no? Tenemos ahí la tendencia así en blanco. Estamos bien, vámonos desde esta zona. Y vamos primeramente por el anillo de más carga de equipo. Ese nos va a permitir, pues casi ponernos la armadura completa. O una tercera pieza de momento. Que sería lo ideal. También ocupo cambiar de escudo. Así los caballeros negros me sueltan el suyo. Que de momento, pues, ese se me hace, pues, un arco muy OP. Y como dije, o sea, este juego ya lo acabé... Ya lo había acabado hace años y lo acabo de acabar ahorita hace poquito en mi canal de Twitch, donde estoy haciendo los directos. Y decidí, pues, usar lo mismo, ¿no? O sea, la misma armadura, mi clase favorita y la bastarda. Y el objetivo, pues, sacar la tendencia... En nivel... Puro. Quiento, desgasiado. ¡What! ¡Uah! ¡Degasiados! ¡Perro malo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así me queman! ¿Quién se cree? Vamos a ver si dejaron algo o no. No, no dejaron nada. ¡Quieto, muchachón! Permíteme tantito. ¡Uf! Yo creo que... Perdón. El camino más corto... Se irá por acá. ¿Vale? Son los atajos... De este mundo. ¡Ay, ya casi hago! Aparte nos está dando... Cosas de... ¿Cómo se llama? Ítens de... Mejora de equipo de armas. Curación. Nos curamos, papu. Si ahí me caigo... Adiós, retro. Easy de gaseado. ¡Graciaos! ¡Graciaos! Si, si muñecon Tire el Legasiao Así, así está seguro Ahí sí está seguro Verlo, sallo Vamos a colarnos por si nos sale el pinche dragón No nos vaya a sorprender el Legasiao Colación de nivel 2 Y aquí están esos putitos Juan Pues sí, sí, papo Nos juramos Ya tenemos muertos a esos Ahí está el Legasiao Vamos a ponernos la armadura completa Por cualquier inconveniente Sí, sorpresa ¿Vale? 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 Vamos a ver desde dónde es óptimo pegarle, ¿no? Ok ¿Las alas? Las alas Las alas no le hacen nada En el brazo En el brazo 14 Un cuarto Un cuarto no está nada mal Por eso hoy Por eso hoy hicimos el arco Como se dice a nivel 4 O sea, para bajarle más Y en un ratito Pues vean ya lo que tenemos, ¿no? O sea, ya lo tenemos avanzado Este desgraciado Que me daba mucha risa Como me decía a mi Lucy Que le está dando Hay un momentito Que... Perdón, pero me dio comezón en... ¿Cómo se dice? En mis ojos de drago A ver Un momento Ya lleguense Los estamos barmeando Ahora sí Los ojos de drago Empapu A ver. Ya lleguense Dice que le está dando ¿Cómo se dice? Masaje con agujas Una amiga me decía ¿Qué pato tú? Y dándole masaje a los pinches dragones A ver, vamos a ver si aquí es más óptimo El disparo Para no estar fallando Vamos a descansar Sé que es tardado, pero créanme, o sea, es la mejor manera Vean, o sea, ya va a la mitad Me ha pasado que hasta una hora te tardas en hacer esto Entonces es mejor una hora ir a farmear Mejorar tu arco No sufrirle Tanto Y en los inicios del juego tener a este jefe así Es mucha ventaja, porque ahorita, o sea Cuando le queda, creo que un cuarto es cuando va a correr Y es cuando ya lo vamos a poder poner en cuatro, desgraciado O sea, neta ni siquiera Siento que va muy lento O sea, va muy rápido Corre, desgraciado Tenme medio El que me preocupa es ese Vamos a ir sin aventar tanto agro Ok, curación de nivel tres Hay que ver la cola como se mueve y hasta donde llega Ok, ahí está el escudo de fuego O sea, contra los enemigos de fuego nos sirve muy bien Mierda, ¿Dónde está mi...? Uh, no me digas que es esto, papu Ahí está el anillo de fuego, pero el peor es de que tengo miedo de ir a agarrar ese y morir en el intento Y ocupo ese pinche anillo, cabrón Y ahorita el que me dieron fue uno de fuego Ocupo el de tanque, papu Y el del tanque está ya adelante Y este dragón no lo puedo mover Vamos a ver si está por las dudas aquí abajo Ok, más material Curación Y está arriba, cabrón Señores, creo que se viene la primera muerte del director Así que vamos a ver cómo nos va, ¿no? Esperemos que no Uh, no sé Un colazo y estoy muerto Estoy seguro que estoy muerto Donde lo vea A ver Debo caer, cabrón Curale, papu Uh, eso sí estuvo, pero arriesgado, eh Estas son, este ítem es para regresar al Nexus Y ahora sí, misión cumplida, muchachón Carga de equipo, demasiado O sea, papu Misión cumplida Tenemos 40 Y ahora Tenemos 20 kilos más ¿Sí? O sea, esto Está con ganas Por ejemplo, no podemos ponerlo a la armadura Pero sí podemos ponernos los guantes, papu Vamos a ponernos los guantes Y bien Nuestro arco Y no tenemos problemas de peso Y tenemos mucha defensa ya Esto está chingón Uf, lo bueno que le aguantamos La, la, como se dice El colazo Y la ventaja que es lo que he dicho O sea, con la 14 Los 14 de vidas y 2 piezas En la clase caballero Era casi que agarrar el escudo Y ya por ejemplo Pues ya no hay nada Y aquí se ve Pues todas las pequeñas víctimas Que han querido enfrentar a Pues a estos desgraciados No nos coste ir al Nexus Por el motivo Que tenemos que ir a matar a ese dragón ¿Vale? Entonces ya se escapó Al siguiente punto de Encuentro Entonces vamos a ver Si lo podemos sacar A rematar O si lo tenemos que matar Completamente No me quiero quitar El de Items Porque no sé Mi peso Con exactitud ¿Se había agarrado El tesoro de acá? Sí Ah, pues la neta Está chingón O sea, que no hemos muerto Y no más es porque tenemos Ah, mira Esto no lo había visto Ah, no Pero esto me lo dio Este güey Yo pensé que es algo Que se me había pasado No sé Si de repente Pues yo creo que a todos ¿No? O sea, cada vez que jugamos O sea, como que descubrimos Algo nuevo Y ahorita pues Lo dicho O sea Con mi clase Dos piezas de armadura Dos piezas de armadura Papu Tener el ¿Cómo se llama? Dos piezas de armadura Sin catorce de vida Y ya está Puedes aguantar el El daño tranquilamente Del colazo Pero automáticamente Luego luego rodar Y tratar de caer bien O sea No cometer el error Ahora vamos acá A rematar al dragón Para que nos dé las veinte mil almas Y cortar el video Papu Nos vamos ahora Yo creo que A enfocar en Más vitalidad Daño de arma También ocupamos Espérense De gaseados Matamos a uno Primero Mejor aquí Que es Según yo era punto Ciego Y no Ese aviento Más agro O sea Como ya no tengo Ese Alguien Mucha El dragón No, no soltó nada El gaseado Vamos a ver Si es el de acá Y se muñeco Ahí viene Debe de venir Vamos a ver La vida De este aquí Que tiene Está completo El wey Entonces Que falso Que falso Muejón ¿Dónde lo mataremos El del gaseado Esto va a estar Un poco tardadito Nomás vamos a limpiar A estos weyes Pero permíteme Yo pensé que Que lo matabas O sea Que se acumulaba El daño Vamos a ver Si con 300 ¿Me tengo que hallar El modo? ¿Me tengo que hallar Ahí está Ahí está Ahí está Lo estoy bajando Por ahí La tiné No sé cuánto Le bajé Igual creo que le voy Voy a bajar No Sería bajar Un poquito La mira Así Pero cuando Lo escuche Tirar Si de aquí Lo veo mejor Vamos a cuidarnos Primero No voy a ser De malas Y ver Si le estoy Bajando Bien O le estoy Bajando Pues un cuarto Bueno pero también Le he tirado Poquitas flechas ¿No? Vamos a acomodarnos Creo que ahí Si latino Bueno aquí ya veo No sé Ahí si latiné Pero Nomás es acomodarse Y ya nomás es disparar Y acomodar Ahí está 17 Entonces ya nomás Vamos a disfrutar Que caiga el desgaseado Otros 17 Y de aquí ya no nos movemos Para nada O sea de aquí ya nomás Nos concentramos Y le damos Matarir El desgaseado Y en 17 En 17 O sea es tardado Pero es la manera Más óptima Que ya gente Pues ven Y primero matalo Y luego tomas el anillo ¿No? Pues Yo pensé que era ¿Cómo se llama? Apenas lo Lo quería intentar Papu O sea Si el daño Se le acumulaba Como no he viajado De noguera a noguera Porque no se va a resetear Vamos a contar 91 Cabro Con el arco Como lo tenemos Tan roto Pues ya hace buen daño Pues si tira buenos Chingadazos Yo creo que No me quiero mover A ver Cuanta vida Pero Me muevo ya Con Cuando tiro 80 flechas O sea 89 Porque aquí ya tengo El punto En si ese jefe Es opcional Pero creo que para Ya las últimas instancias Del juego El wey Pues se te vuelve Un dolor de cabeza O sea Simplemente En los tres videos Anteriores Este pinche dragón rojo Pues está Dándote mucha lata O sea Jugadores Nuevos O sea Este dragón Los ha matado Uff Infinidad de veces O sea Tenemos ahorita Un muy buen escudo O sea El escudo De fuego Que está Con madres 18 Creo que lo llevo A la mitad Estamos aquí Los dedos Es mucha Muchos dedos Para esto Papo Mucha concentración No perder el tino La mira Ojos de dragón O sea que es un poco Aburrido Pero ya no sé Qué le dice así Desgraciado Foco 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 Dragón Dame tu alma Y mis 20.000 almas De gaseado Y deja de aventar fuego A los jugadores Que aquí queremos atravesar Tranquilamente Este mundo Quieres enfrentar A el caballero torre O tower king O king tower Mi ingreso Es muy malo Toma De gaseado Mis flechas Llegarán A tu corazón Y se fundirán En tu cuerpo De gaseado El dragón Malo Dragón malo También le queda Un chingo A el de gaseado Pero así le estamos Bajando bastante A gusto No sé El arco Neta A nivel 4 Y con esas flechas O sea ya es un gran Aliviano Y ve lo que te tomó O sea Me tomó una Media Casi 50 minutos Hacer todo eso Pues si vale la pena Seguimos progresando En la historia Del juego Y ahorita Nos vamos a concentrar Yo creo que En cambiar de mundo Quiero llegar A un poquito Más manchado De vida Contra este jefe Y con la armadura Completa Porque es Cuerpo a cuerpo Y también algo De ataque Mágico Degaseado Desgraciado Malvado Se puede decir que Bueno no sé No quiero hacer spoiler Pero es un juego Que ya La gente Ha jugado Pero los nuevos Jugadores O sea Los primeros mundos Y los segundos mundos Son difíciles Pero hay un respiro En Demon's Souls En los terceros mundos En los terceros mundos Dices Gracias Pero los primeros jefes Son los que Dices Ay wey O sea Y más que nada Por ejemplo Si habrá unos jefes Fáciles Unos más difíciles Pero las zonas Para llegar a ellos Y tanto el jefe Son lo complicado O sea Por ejemplo Llegar vivo De aquí Hasta el caballero Hasta el segundo jefe De este mundo Porque este jefe Es opcional O sea Está cabrón Me trago un malo Ya muérete Aquí no podemos Poner ni un metal No nos deja Yo tú Tenemos que poner El Mega Man Y no Mejor escuchamos Tú Tú Como que dice Ya deja de disparar Me negociado Pero yo soy el ague Y tú eres el malo Dragón Mafu Desgraciado Le queda la mitad Y además Ni siquiera Todavía nos Acabamos A las 62 Ya me dio A los dedos Aunque no lo crean Si se ocupan Es kill Desgraciado Estar así Los gatillos Y al momento Preciso En la mira Swamp Pendeja Ándale Desgraciado Deja de venir Desgraciado Che cupido Me la perla Mi arco Llegará a tu corazón Desgraciado Malo Es como dicen O sea La paciencia Es una virtud Papo Menos en la comida En la comida Los mexicanos Somos de Ya me das Distan Porque qué pedo Desgraciado O sea Ahí sí Si nomás Somos desesperados Además hay que ser pacientes Hay que recordar Que son 20 mil almas Y el desgraciado Ya no nos va a consumir Cómo se llama Curación O sea Eso va a estar Con madres Entonces puedo llegar Más tranquilo Y más OP Optimizado Con el jefe Siete Muñecón Igual Ese siete Igual Ya le queda Un poquito más De un cuarto Llevamos tres cuartos De subida Y se acaba de ver Ay Espérame cabrón Que ya me dolieron Los dedos No pepu Ojo de halcón No te puedes cansar O sea El problema De este jefe Es lo lento Es para matarlo O sea No es como Después le dije No pues voy Y agarro el anillo Y aquí lo remato Pero no desgraciado O sea Pues aconsejo Neta Tener el arco Mínimo A nivel cuatro Ande desgraciado Cualquier cosa Ya mero Ya mero Muele El perro Malo Ah no El dragón Malo Me voy a quedar Con tus ojos Desgraciado Lo que estamos Farmeando Ojos de dragón Rojo Espapo Dame esos ojazos Desgraciado Aquí está el control No podemos cambiarle Si se cansa A ver A ver Ahorita movemos Los dedos Ay Al otro Guay Papu Discieta El desgraciado Muerte Bicho malo Me acuerdo En su época Cuando querías Hacer esto Llevaba un Guay Y te invadía Y como al fuego No le hacía nada Pues te desconcentraba Imagínate Guay Ahorita que te invadan Pues en su época Cuando estaban Los servidores Abiertos Casi que tenías Que venir A matar Este jefe Muerto Porque vivo Pues te invadían Otra cosa Es Más de O sea A mí me pasó Que me Faltaba cualquier cosita Y la invasión Y luego Como Llegaban con más nivel Los invasores Pues morías Todo el progreso Entonces lo que hacía Pues te gastabas Todas las Digamos Por lo que revivías Que eran las piedras Los ojos de piedra O sea De que fregados Digámoslo Las humanidades O las piedras Que te revive Y era mejor Pasar Este jefe Muerto Para evitar Esas cosas Ya le queda Un cuartito ¿Cuántos disparos Creen que sean? A ver Yo lo calculo Unos Once Vamos a ver Y uno Delaciao Está chido Neta Que el arco Haya quedado así O sea Y luego Que las flechas Me van a servir Contra otros jefes Tres Tres Que el gaseao Sigamos Cuatro Cinco Dragón malo Dragón malo Dragón malo Ahora con R2 Porque ya se me cansó El gatillo ahí Tal vez dos disparos más Si muere Dos disparos Papo Vamos a ver Y si Delaciao Ay no te da Veinte mil Está bien Poquitas Papo Te da siete mil Yo pensé Que si eran Las veinte Pinche dragón Mafufo Malo Pero está bien O sea Ya tenemos Su alma Y está Chingón Papo Bueno Ya tenemos El alma Del dragón Entonces Ya no tenemos Nada que hacer Aquí Ya con eso Nos va a dejar De salir El desgraciado A cabrón ¿Qué pasó? ¿Quién se mató? Quiero que se los traba Porque no sé Si hasta matar Al caballero Torre El caballero Ya aparece En el Nexus Pero yo quiero Pues ahorita ya cortar Este Directo O este gameplay Mejor dicho Porque directo Es cuando te ven O sea Todavía no me acostumbro Neta O sea Esperaos Ahí va Papu Los chingones Que no hemos muerto Y las flechas Le llegaron Justos A su corazón Vas a hablar Con los NPC Saber que ha cambiado Mejoraríamos Un cosita Como se dice De mi arma Muchachón Primeramente Te voy a depositar El alma del dragón ¿Sí? Déme la cuidas Te voy a depositar Todos estos Ocupamos De estos O sea Guardados Estos Te voy a Guardar Tres Papu Y Ya está De aquí Guárdame esto Y guárdame esto De la seo Ahí me dio Un comechón Guárdame esto Y Guárdame esas Esto si no me lo guardes Esto me lo llevo Perfecto Así nos quedamos Sí, sí, sí Yo sé Yo sé A ver ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Nuevo De casi Quería ver Si tengo Las tres Armas De demonios Vamos a Take it Una Dos Tres Ahí están Los tres Que hemos Devotado Oye Me voy Pampu Ya se acabó El gameplay Más quiero ver Aquí Rápido Con este Chicharrón A ver Primero vamos a Reforzar mi arma Me faltan ¿Qué me dices? ¿Has perdido? No, madam Al menos Estaremos seguros ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuando te dicen Ja, ja, ja Ya Ahí está Ostraba El príncipe Vamos a saludarlo Papu Es el nuevo NPC En el Nexus Hola muchachón Maisón At its peak Boletaria Was a grand The king His knights And his subjects Were modest And plain But also Steadfast And compassionate In the distant Southern kingdom Boletaria Was known as Paradise on earth ¿Qué ha pasado? Su reino Mira Lo que se ha convertido Ahora Que se rehúsa a creer Que su padre Es lo que quiere De su tierra Aquí en Boletaria Hablamos de la leyenda De las dos espadas Y el último héroe Ahí está Del último Rey Nos está dando Información De un arma Especial Que era el protector De las dos espadas Según eso De acuerdo A la leyenda Que se sabe Que como que La leyenda Se depende Se depende Papu Bueno El arma Que se refiere Si sé Cómo conseguila Como dije Pues no De nada sirve No hacer spoiler Es un juego Que ya se acabó Y que ya muchos Conocen O sea Los nuevos Lo siento Pero duro mucho A alguien que lo vea Papu Eso ya sería Cuando Mi pequeñito canal Crezca mucho De gracia Ochi 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 ¿Qué me dices tú? All the more reason All the more reason Bueno Una me la da El padre de él Y la otra Me la da El rey ¿Cómo se dice? El que dijo Traba O sea que chicaos No Traba es él El King Doran Pero para llegar al King Doran Es casi al final Y el arma sirve en sí Para Segunda fase Papu O sea para segunda vuelta Pues no hay nada nuevo Solamente vamos a ir a comprar La herramienta para Nuestra arma Tenemos dos Eso recuerdo El imprimido La herramienta para No hay nada No hay nada No hay nada O sea para O sea para Ya para Esperanza O sea para Trabajos Trabajos O sea para Ahí está el de la fuerza Como ya lo matamos al desgraciado Ya no puede salir Pero al mínimo agarramos aquí el tesoro de aquí Un arma de caballero Está bien para que nos den más almas Espero que... Bueno, vamos a... Papu, dame otras dos, por favor Y dame aquí dos, ¿vale? Muchas gracias, Estela Pues se mejoran mis armas, desgraciado Ocupo estar fuerte, totote Vamos a ver la tendencia mundial como va Oh, sí, se está haciendo, creo que más blanco El palacio de Boletaria Como que lo veo ahí como fierrojito, desgraciado Vamos a mejorar el de este ya para cortar el directo Ok Y ahora nos pide cuatro más, desgraciado Y ahora sí, muchísimas gracias a todos Espero que les haya gustado Dice que no tengo modales ¿Cómo que no tengo modales? Muchísimas gracias a todos Espero que les haya gustado el gameplay Recuerden darle like Y suscribirse Un abrazo y hasta luego muchachón y muchachona Y si Y si